Pues el plato preferido de todos los que hace mi madre, yo creo que sin duda alguna unos espaguetis con boloñesa, que sobre todo recuerdo que me hacía de pequeño, y bueno, la particularidad era que nos los dejaba hechos por un lado la pasta y por otro la boloñesa, cuando volvíamos del colegio en el huevo que teníamos en el recreo para ir a comer a casa, tanto mis hermanos como yo, y nos preparábamos unos pedazos de boles con espaguetis y carne, que yo creo que ahora mismo sería incapaz de comérmelos. Sí que a mí personalmente me gustaba no añadirle tomate, a mis hermanos sí, pero lo que más gracia me hacía era eso, que la cantidad que éramos capaces de comer de este plato y lo que nos gustaba, porque estaban muy buenos, lo que me recuerda que quizás yo creo que ya es hora que mi madre me los vuelva a hacer, que ya hace bastante tiempo.